Quienes han trabajado mucho en lo que es la prórroga de esta ley manifiestan de que no se están actualizando los montos para poder acompañar y poder impulsar una mejor y mayor producción de algo que sin duda no solamente sirve para sustento familiar como es tener ovejas, cabras, etc. sino también para la industrialización